Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy nos vamos a enfrentar en el ranking del online partido número 3 y primeramente darle muchos agradecimientos a las personas que comentaron en el video anterior, especialmente a Hugo Aguian, también a Chris G, a mi hermanito del alma que estuvieron comentando, esas dos personas en especial. También quiero agradecerles a todos aquellos que comentaron, en este caso se me pasa el nombre, pero les agradezco a todos. Vamos con este partido porque fue extraño, hubo un handicap de otro planeta, pero ni el handicap pudo conmigo. Definitivamente cuando tú estás enrachado, estás enrachado y les voy a mostrar en este gameplay chicos, fue un gameplay extraño porque yo empecé, vi la formación de mi rival y dije, ay Dios mío, lo que se viene es handicap, papá. Y arrancamos y empiezo, o sea, fue algo descomunal porque en estos gameplays que les estoy subiendo, estoy aplicando todas las estrategias que me está enseñando Wilson Reyes, la persona con la que ayer subimos el video, el top 3 de Colombia en estos momentos, para subir el estilo. El día de mañana vamos a tener una especie de video diferente porque él nos va a enseñar, nos va a dar consejos de cómo debemos jugar para ser un poquito más pro y avanzar en el online, que creo que es lo que todos buscamos, ¿sí? Entonces, aquí toque el estilo de juego, él me decía que para este tipo de partidos, lo que tengo que buscar es no regalarme, que es lo que estoy tratando de hacer, no salir a presionar tan rápido en defensa, y ahí va y me hace el gol y lo mandó a la luna, eh, Dios mío de mi vida, ay rival, Petercito Sech, saca Sech, y el partido fue fluido, aquí no hubo lag, pero hubo un handicap que se van a dar cuenta, raforcito, ojo con lío, uy, uy, qué pase tío, eso no es un pelotazo, eso es un pase, ay, toma el primero, toma el primero, uy, ay papi a las manos, definición cruzada, papá, definición cruzada, bien, Vieira, rafor, casca, uy, 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 otra, uy, qué errático soy, qué errático soy, Kilian, 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 al medio con video, chicos, y como les venía contando, estamos recibiendo apoyo, las vistas en el canal han mejorado, ya el video de ayer llegó casi a 150 vistas, la intención es, vamos a subir un gameplay todos los días del match day, a ver que nos encontramos, independientemente de que el rival sea de baja, o de alta, valoración, pues lo que vamos a buscar, ay, golazo, ay, golazo, uff, quién es, Ter Stegen, uno never, pero qué tapado, ahí, empieza el handicap, Alfonso Davies, Davies, bien ahí, Gerard, bien, Gerard, si vieron que cuando, no presionamos, sino que tratamos de retroceder, toma el primer gol, ay, 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 que me muero de amor, ese tiro cruzado, Rummenich, no lo pela, y sigo sosteniendo, Rummenich, leyenda, no tiene nada que envidiarle al Iconic, creo que los dos son muy bestiales, y pienso lo mismo de Haaland, no hay ninguna diferencia entre el Haaland ícono, y el Haaland, leyenda, y el Haaland normal, perdón, Kaká, Ricardo, bien, Alfonso Davies, viene ahí, ay, 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 Neuer, para The Like, The Like, va con Paul, Popba, Popba, que busca el Ney, viene ahí, Juan, para Gerard, Gerard, para Casca, Casca para Raffer, Raffercito, Walker, bien, Deion, pelotazo, y termina la primera parte, van a ver el Handicap, aquí en el primer tiempo fue muy superior, fue muy superior él, pateó más, yo tuve dos, hice una, y los cambios de una, Cruyff, Holland, de entrada, en especial darle la mención al clan Buccaros, clan al cual pertenezco, mencionar también, y gracias por el apoyo de mi brother Gleikar, que me está apoyando, me está diciendo cositas, dándome ideas, y para volver al camino, volver al camino de que ustedes vean los videos, se conecten, y ahí vamos, y ahí vamos, bien, bien, Gerard, ay, 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 que me muero de amor, bien ahí, Raffer, bien, Veccan, si vieron, no estoy tratando de presionar, Otsai, papá, ay, tío, Gustín, cómo la vas a dar, ay, Dios mío de mi vida, en qué mundo estás, loquillo, y aquí vamos, y chicos, seguirles diciendo, ay, tómalo, ese no lo voy a botar, papi, a lo profundo, y Raffer adentro, como seguía diciéndoles, chicos, estoy aplicando mucho el estilo estronda, y otro tipo de cosas, a los que no saben, hoy ya recibí la primera dosis de la vacuna para el COVID-19, entonces también lo que nos indicaban hoy en el puesto de vacunación es que puedo sentir, como mareos, dolor de cabeza, y ese tipo de cosas, sí, pero bueno, tómalo, tómalo, jalan, jalan, uy, palo, 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 bonito, palo, eh, ney, miren, miren, ahí fallé, si vieron que salí a presionar, y cómo está de mal parada mi defensa, porque el truco es no presionar, es ocupar el espacio, y ahí, en esta posición es donde tú presionas cuando estás cerca, ay, 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 otra vez, Peter Shett, a los que no han visto el video de esa maniobra extraña, que no la he visto hacer a ningún arquero, es una maniobra en la que sí, ay, tómalo, 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 3 a 0, no te vayas a salir, por favor, y aquí está, el brother tiene hasta su número telefónico, ¿cómo? para pedirle partido, pero bien ahí, bien, bien ahí, también voy a jugar un partido con Carlos Puchuri, él me ha soltado un reto Colombia-Perú, full Colombia versus full Perú, también va, lo vamos a estar subiendo al video, a ver cómo nos va en ese Colombia-Perú, ese lo vamos a estar subiendo en estos días, mañana, o pasado mañana, lo más probable, mega sorpresa, me voy a enfrentar al top 1 de Colombia, a ver cómo nos va, si el top 3 me hizo 3, el top 1, que es Steven Restrepo, ojo, ese pelotazo no me gusta, devuélvela, yo no hago gol de pelotazo, bien, Davis, y chicos, seguimos esperando las novedades del eFootball 2022, creo que yo me voy a comprar un mando de Xbox One o de Play 4, porque yo lo voy a jugar con mando, la verdad, creo que el juego, esa idea me gusta, ¿qué otra idea me gustaría que le metieran al eFootball PES? Pues chicos, me gustaría mucho que colocarán eso de la señal, los que han jugado el pez chino, arriba del nombre, de las tres, ahí en el resultado, en el bar y en el YGG, sale como una barrita como de señal de las líneas móviles, y ahí uno sabe quién es el del lag, también van a quitar la doble marca, así que los peloteros van a disfrutar, hay uno que otro pelotero por ahí, hasta con videos, gente que pelotea, les graban y se molestan, pero bueno, en la villa del señor, todo se vale, Rafford para Holland, 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 y chicos, pues ya el video está finalizando, de mi parte no es más decirles, les amo de gratis, espero sus likes, y a los primeros tres comentarios, los voy a mencionar en el próximo video, y no siendo más, gracias por ver el video completo, y chao desde tu canal, les amo mi gente linda.